México se nos deshace entre las manos, lamentó el exgobernador de Michoacán, Silvano Arioles, a referir a la militancia del Partido de la Revolución Democrática, la urgencia de unirse contra este gobierno federal actual. En su discurso señaló que quien despacha en Palacio en alusión al presidente Andrés Manuel Sobrador ha llevado a un escenario complicado al país, con incompetencia y responsabilidad. Lo digo con mucha contundencia, sin el apoyo y el impulso del ingeniero Cárdenas y el PRD, López Obrador nunca hubiera sido presidente, ni siquiera hubiera aspirado a ello. El gobierno de López Obrador no es izquierda ni es democrático, es un régimen que se alimenta de la mentira, de la sumisión, de la persecución y de la corrupción. Por eso todos sabíamos, pero ahora es una realidad que López Obrador vive en otro mundo, en una realidad alterna. Vive desde hace mucho tiempo en su propia mentira, que es reforzada por sus esbirros y lacayos, como los que he mencionado aquí. Pensar y repetir como mantra que la democracia en México nació con el triunfo de López Obrador en el 18. No es solo una mentira, o la mentira más grande dicha por un presidente de la República, resulta de una mezquindad y ruindad con todas y todos los personajes de la historia que sin ellos López Obrador no estaría donde está ahora. En un acto político este miércoles, el PRDista Silvano Orioles aprovechó para evidenciar nombres de quien considera a los traidores de los ideales del cardenismo en Michoacán. Y responsabilizo una vez más de mi seguridad, la de mi familia y la de todo mi equipo, compañeras y compañeros, rodeados de traicioneros, de traidores, de buscachambas y oportunistas. Por eso, cada semana daría que conocer cinco nombres de los mayores traidores a la democracia y al cardenismo. En primer lugar, Andrés Manuel López Obrador, traidor número uno del cardenismo nacional. Luego, Juanito Alfredo Ramírez Bedoya. Tres, Carlos Torres Piña. Cinco, cuatro, Eloy Vargas Arriola, el ratero más grande de Michoacán y administrador de los moches de Juanito. Y quinto, Pacaya Equidad de Género, Graciela Andrade. Esa que apenas escuchaba Cárdenas, se arrodillaba y se persinaba. Ahora, todos estos están callados, como si les hubieran mochado la lengua, no dicen nada. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Uriel Morales, Cuadratien al Aire. ¡Gracias!